Fácil la receta. Esto, cocer y hacemos un puré. Cocemos también el brócoli en manojitos, en otros 20 minutos, en una cazuela normal. En manojitos, ¿eh? Así, en montoncitos. Y lo pondremos encima del puré. Y coceremos estas morcillitas de verdura, que son de aquí del amigo Kepaloide, aquí de Norio. Estas nada, están a 10 minutos de aquí andando. Kepaloide hace unas morcillas riquísimas. Estas pequeñitas que le llaman dedos de gorila. Y luego hace la otra morcilla, la tradicional de aquí, de puerro y cebolla. Y hace unas chistorras de 10, Kepaloide, aquí en Norio. Cuando vengáis a Norio, podéis ir a comprar, que vais a comprar calidad. Unos piñoncitos para el último momento saltear y colocar por encima.